...a mostrarles a ustedes un mensaje que ha publicado la jornada de este jueves el presidente Evo Morales, que ha denunciado en las últimas horas al hijo del presidente Luis Arce Catacora. ¿Qué dice Evo Morales? Cumpliendo nuestros principios y valores que nos dejaron nuestros antepasados para luchar contra la corrupción, hoy presentaremos al Ministerio Público la denuncia por los negociados familiares con el litio boliviano. Nuestro pedido a las autoridades que este caso no quede en la impunidad como pasó con la revelación de los narcoaudios. Ojalá que a los que colaboraron para que el pueblo boliviano conozca estos negociados, no les pase lo mismo que al testigo protegido que apareció muerto después de denunciar la corrupción en la ABC. Fue Wilfredo Chávez, el ex procurador general del Estado, abogado de Evo Morales, quien la jornada de este jueves ha presentado la denuncia acompañando los audios que fueron presentados a los medios de comunicación por Evo Morales la jornada de este pasado miércoles. Wilfredo Chávez pide al fiscal general abrir una investigación contra el hijo del presidente. Nosotros iba a dejar una carta en la que se pone en conocimiento el señor fiscal general del Estado, unos audios que ha recibido el presidente del MAS, el compañero Evo Morales, que involucrarían una actuación delictiva. Se ha hecho vía carta, esto se conoce técnicamente como noticia criminis, es decir, con ello el fiscal general debe organizar una investigación para que se dé con la, o no, con la autenticidad de esos audios que se han hecho conocer ayer públicamente en la ciudad de La Paz. Quiero indicar que, en segundo lugar, que esta información es una información bastante delicada y pedimos por eso que, en caso ya de organizarse la investigación, se organice una comisión de fiscales, se dicen las pericias despectivas, que no solamente sean palabras de los sindicados o desindicados, sino que se escuche su voz a objeto de poder cotejar esa voz con relación a las relaciones que se tiene, por ejemplo. Por otro lado, quiero pedir garantías para todos quienes estamos participando en esta investigación. Sé, ¿no?, que tal vez incluso acá hay gente que nos ha seguido desde el aeropuerto, estamos en La Paz, por favor. No es necesario, estamos en democracia, todos saben lo que hago, lo hacemos los abogados, y somos abiertos en nuestra actuación. No es la primera vez que vengo acá a la Fiscalía General, he venido antes, como ustedes conocen, el golpe de Estado, han estado varios de ustedes conmigo cuando he declarado en defensa del proceso de cambio, en defensa del expresidente, del actual presidente, en fin. Entonces, cumple una función de abogado, pero también política, ¿no? Entonces, quisiera que se entienda en ese sentido, las garantías quisiéramos que se extiendan también a todos nosotros. Por último, también queremos pedir con claridad que esto tenga un impulso procesal adecuado, claro que corren plazos desde el momento que hemos presentado, desde un momento atrás de esta nota, que es la que hoy acabo de presentar, entonces, con esto quisiéramos que se active la investigación y, por supuesto, que el pueblo boliviano conozca y juzgue si es evidente lo que habría ocurrido o lo que se habría dicho en esos audios que, por demás, creo que merecen una explicación sobria, no por redes sociales. La senadora Almagra, María Castillo, dice que la denuncia presentada en Sucre en contra del hijo del presidente no surtirá ningún tipo de efecto. Evo hace falsas acusaciones para dañar la imagen del presidente, dijo. Compañero Evo, deje de perjudicar, deje de dañar la integridad del compañero Lucho. Usted ha tenido su oportunidad, ha sido líder, deje que en mi pensamiento usted quede como un buen líder y no que ahora quede como un mal líder. Dejen de dañar al presidente Lucho, dejen de dañar a la familia, dejen de dañar al país, porque lo único que hacen es perjudicar el desarrollo del país, lo único que hacen es estancar el progreso del país. Bolivia no quiere escuchar más estos pleitos chicaneros, Bolivia quiere desarrollo, quiere proyectos. Una vez más Evo Morales sale a la palestra queriendo descalificar a nuestro presidente con argumentos muy falsos y bajos y todavía involucrando a la familia. Y es lo que más molesta, pero ¿qué podemos esperar de un compañero que ni siquiera ha tenido el privilegio y el respeto a una familia? No tiene una familia, no sabemos ni cómo ha sido pues padre de familia, él no tiene ese dolor a un hijo y por eso es que va denigrando a los hijos, involucrando a los hijos en el ámbito político lo más bajo que puede hacer un político. El hijo del presidente Lucho ha indicado, él no se está ocultando, por el contrario, él se ha prestado a ser parte de la investigación. Y el diputado del MAS, Rolando Cuellar, calificó a Evo Morales de psicópata, maniático y cobarde, con angurrias de poder por denunciar a la familia del presidente. El señor Evo Morales es un vil psicópata, maniático y cobarde. Mi solidaridad con el hijo del presidente, como bancada cruceña, vamos a respaldar y apoyar de todas estas calumnias y llegar a lo más bajo lo que está haciendo el señor Evo Morales. El señor Evo Morales no tiene moral, este pedófilo, que no tiene moral y no tiene vergüenza. En este momento, las declaraciones del señor Evo Morales es la vergüenza del MAS IPSP, es la vergüenza del pueblo boliviano. Es una pena por la angurria de poder, por querer nombrarse candidato a la presidencia sin una convocatoria a elecciones primarias, solo lo hace un demente, que es el señor Evo Morales. La ministra de la presidencia, Marianela Prada, la autoridad de gobierno dijo que si existe pruebas, si hay evidencias, pues hay que presentarlas ante las autoridades competentes para que sean estas quienes lleven adelante las investigaciones. Prada dijo que no existe ningún plan negro, no existe ningún intento de asesinato, dijo, y que todas estas declaraciones carecen de sustento y de veracidad por parte del presidente del MAS, Evo Morales. Va a seguir su curso, así lo hemos señalado, que se presente, siempre hemos dicho que ante estas acusaciones que de planes negros, que intentos de asesinato, que todas las cosas que se les ha dado por señalar, lamentablemente hemos dicho que se presente pruebas. Son una serie de acusaciones que lamentablemente carecen de veracidad. Se podrá presentar justamente lo que él ha señalado en un audio, pero eso por supuesto no significa absolutamente nada vinculado a un negocio de litio familiar, que obviamente lo que se busca es involucrar al presidente. Considero que no se puede caer justamente en afirmaciones tan temerarias como decir que hay negocios familiares vinculados al litio, haciendo alusión al hijo del presidente. Y por supuesto también en realidad lo que se busca es dañar al presidente. Eso lo sabemos y lo venimos justamente observando desde hace mucho tiempo con un ataque sistemático que se hace a la gestión, con un ataque sistemático que se hace al presidente. Y se ha estado intentando sembrar una serie de mentiras, lamentablemente, que venimos escuchando en torno al presidente, en torno a muchas de las personas que estamos en la función de gobierno. Por su parte, el Procurador General del Estado, César Siles, dice que mientras no exista una denuncia formal, la Procuraduría no emitirá un criterio. Al igual que ustedes, he sido informado por los medios de comunicación, conferencia de prensa que dio el expresidente Evo Morales, una respuesta que dio el hijo del presidente Luis Arce. Ante la denuncia del expresidente Evo Morales en contra del hijo del actual mandatario Luis Arce Catacora sobre un supuesto negocio familiar con el litio y el gas, el Procurador General del Estado señaló que al momento no existe ninguna denuncia formal, por lo que evitó brindar mayor información. Bueno, mi respuesta es que mientras no exista una denuncia, mientras no exista un proceso abierto, la Procuraduría no va a emitir ningún criterio sobre el particular. Gracias. A hablar del partido que se va a disputar la jornada de este día jueves en el estadio Hernando Siles a las 19 horas. Bolivia va a recibir a la selección ecuatoriana dentro de la tercera fecha con miras a las eliminaciones eliminatorias, o más bien con miras al mundial que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Ecuador llegó la jornada de este pasado miércoles a la ciudad de La Paz. En medio de un silencio se ha preferido evitar el contacto con los periodistas, con los hinchas que se concentraron en las afueras del hotel donde la selección ecuatoriana ha descansado la noche de este día miércoles y se prepara este jueves para enfrentar en el principal escenario deportivo a la selección boliviana. 19 horas es la hora marcada para que Ecuador enfrente a la selección boliviana en esta tercera fecha de eliminatorias. Bolivia va a tratar de sumar unidades. Bolivia en sus primeros dos encuentros ha caído, no ha podido hacer pie, no ha podido ni siquiera sumar una unidad. Cayó frente a Brasil, cayó frente a Argentina y ahora buscará de alguna manera de sumar unidades en su condición de local. Así llegaba la selección ecuatoriana al hotel donde ha descansado la noche de este miércoles y donde se encuentra a esta hora del día a la espera de trasladarse en las próximas horas al estadio Hernando Siles para enfrentar a la selección boliviana. La selección boliviana está lista también para enfrentar a la selección ecuatoriana la noche de este día jueves. Marcelo Martins, capitán de la selección boliviana y el director técnico Fernando Costa piden a los hinchas de la selección boliviana el apoyo para esta noche. Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estoy con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y nada, queríamos decirle que aquí está todo bien. Nosotros estamos concentradísimos para poder hacer un gran partido mañana y nada, todos los chicos están trabajando duro para poder subir la camiseta y todo lo que se filtró es totalmente negativo. Nosotros en ningún momento tuvimos tiempo para poder hacer esas cosas. ¿Qué tal presidente que lo puede confirmar también? Muy buenas noches a todos, un gran saludo, aquí visitando a toda la selección en el hotel de concentración, todos concentrados, todos focalizados en el gran partido que vamos a hacer mañana, así que pedirles todo su apoyo. Para poder primero, como le dije a los jugadores, tratar de cambiar la imagen que dejamos del último partido, eso es fundamental. Y los tres puntos nos vienen, Bárbara, para poder ir y llenarnos de nuevo y meternos en la pelea. Ecuador, hemos competido contra ellos en Estados Unidos, sabemos que es un equipo muy potente, que maneja muy bien la pelota, que defiende a veces con tres, con cuatro, es un equipo que no le puede dejar espacio, porque sabemos que te puede lastimar en cualquier momento. Los veo bien, los chicos los veo bien, tenemos que estar metidos, como le dije, a quedar vuelta a la página y cambiar, como decía Adrián recién, cambiar la imagen que habíamos dejado en el último partido, es fundamental. Y estar bien todos, lamentablemente no pudimos atenerlos antes como queríamos, se nos atrasaron, por motivos que ustedes ya saben, pero bueno, están bien, están de todo bien, hoy vamos a probar a Viri, a ver cómo está, y ahí vamos a ver si está o no está para mañana. Sabemos, Ecuador los últimos partidos que vino acá los ganó, esperemos que mañana no, pero sabemos que no le afecta, ahí. Igual yo pienso que la altura ya está, la otra vez contra Argentina parecíamos nosotros que éramos de llano, y Argentina parecía que era de altura, así que no pienso en eso mucho. Hablamos del cabildo que se está organizando para este martes 17 de octubre en la ciudad del Alto, Mario Seña ha manifestado que se espera más de un millón de personas que van a participar de este cabildo. El dirigente de la CSUD-CV ha señalado que no habrá ninguna proclamación de candidatos y tampoco la expulsión de ningún dirigente del movimiento al socialismo en una clara alusión a Evo Morales. Será un hito donde defina el destino de nuestro, en la parte orgánica, será también el que defina de aquí en adelante qué va a pasar en la parte política y así también lo que es el tema de la agenda de aquí en adelante, ¿no? Entonces, por ello, hay una expectativa, hay una... realmente ya muchas organizaciones ya han confirmado la participación. Esto será una concentración verdadera de unas representaciones de nuestras organizaciones sociales, de las que verdaderamente representan a las masas sociales. El pueblo boliviano se manifestará por su propia voluntad sin ninguna dirección, sin ninguna manoseo y además queremos aclarar siempre, ese día la concentración no está con ese objetivo de proclamar a nadie, no está con el objetivo de desconocer a nadie, sino más bien de buscar la unidad de los pueblos. No, cada organización que venga delegados de cada departamento serán quienes se puedan autocontrolarse y evidentemente hay siempre algún incertidumbre que pueda infiltrarse algún personaje que quiera de alguna manera dar mala imagen a este evento, pero sí, nosotros estamos dando instructivas a nuestros departamentos, a la cabeza de nuestras federaciones, a la cabeza de presidentes de las organizaciones a que pueda un control estricto, ¿no?, para que no haya ningún infiltrado, ninguna persona que pueda generar cualquier tipo de inconveniente a este gran evento. El pueblo es sabio, el pueblo dirá quién es el traidor, quién es el corrupto. Nosotros no somos las que tenemos que cuestionar a nuestros hermanos, pero sí, nosotros siempre vamos a tener como confederación, como las organizaciones matrices, ese corazón, ese ambiente de volver a unificar a nuestros pueblos. Nosotros no estamos para dividir, no estamos para luchar por alguna, por algún interés que tengamos por detrás. Nosotros lo único que vamos a hacer es hacer cumplir esa decisión del pueblo boliviano. Por ello, nosotros no vamos a entrar a ese tipo de discusiones. Entonces, si es quien es derecha, eso en su momento, pues cada quien mostrará con su forma de ser, con su forma de actuar, ¿no? Por ello, esta concentración realmente para nosotros va a ser realmente importante, que marcará otra historia en nuestro proceso de cambio, en la parte orgánica, y también marcará una agenda de ahí adelante qué es lo que tenemos que trabajar y en qué tenemos que trabajar como pueblo boliviano. El ex senador del MAS, Omar Aguilar, se refirió al cabildo el próximo 17 de octubre en El Alto y dijo que será el peor error si proclaman al presidente Luis Arce como candidato a la presidencia. Si en este cabildo le proclaman candidato a Luis Arce, va a ser el peor error no solamente las organizaciones sociales, sino del mismo Luis Arce, de la misma estructura política de Luis Arce, para mí va a ser el peor error o similar al error que cometió Janine Añez declararse candidato siendo presidenta interina, por decirlo así, ¿no? Entonces, creo que ese elemento debiera cuidar la estructura de Luis Arce, pero principalmente Luis Arce, que hasta ahora creo yo que es muy inteligente al no declararse candidato, porque no es el momento. Luis Arce seguramente lo va a definir en el segundo semestre del 2024. Pero creo que el 17 de octubre lo primero que va a determinar este cabildo de las organizaciones sociales es que estas tres organizaciones matrices, que son parte inclusive del estatuto del movimiento al socialismo, se van a constituir en una especie de un comité ad hoc, van a asumir la conducción ante el fracaso del congreso del movimiento al socialismo en la Oqueña, me refiero a las Bartolinas, a la SEDSUD-CV y a los interculturales. Es decir, estas tres organizaciones en mi criterio van a tomar la primera resolución de ser los conductores y posiblemente, creo yo, le pongan el rostro del renacimiento, el refortalecimiento del movimiento al socialismo en base a estas tres organizaciones matrices o las de fundación y obviamente respaldado por otras organizaciones. Y las mujeres interculturales de Pando piden a Evo Morales reflexionar y asistir al cabildo del próximo 17 de octubre en el Alto para unificar al MAS. No vamos a proclamar en el cabildo a nadie, no estamos hablando en tema político, pero nosotros sí, como organizaciones sociales, vamos a estar en el cabildo. Las bases dirán, el voto dirá compañeros, en una elección nosotros los dirigentes podemos decir cualquier cosa, las bases son donde dan los votos, ahí tiene que recapacitar el compañero Evo, tiene mucho que recapacitar, tiene que llamar a la unidad, porque en la convocatoria que ha lanzado para el Congreso en la OCAEña no ha participado a todas las federaciones. Debería llamar primeramente por departamento a un acuerdo de emergencia, así sacar, consensuar y llevar a un Congreso, pero no lo hicieron. Han ido nombrándose, sacando nombres a querer o si no decir, este es mi compañero Llevo, este va a apoyar Llevo, pero no pensando en las bases. Yo soy militante del MAS, como militante del MAS yo digo, llamemos a la unidad. Sin la unidad no vamos a llegar lejos compañeros, si el compañero tiene que recapacitar, se capacita hermano Evo, tiene que recapacitar, porque tiene que haber, tiene que llamar a la unidad, él está invitado, él puede asistir, él está libre. Nosotros no estamos cesando al Cabildo, él puede estar presente. Hermano Evo, yo le hago la invitación, venga al Cabildo, escuche a todas las organizaciones sociales donde hemos sido excluidos del Congreso, pero nosotros al Cabildo estamos llamando a las organizaciones sociales, el pacto de unidad con la central obrera. ¿Qué dice Rufo Calle, que es el expresidente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia? Considera que Evo Morales ha traicionado a las organizaciones sociales y que debe hacerse a un lado del movimiento al socialismo. Calle, a diferencia de los dirigentes del pacto de unidad, considera que Morales debería ser expulsado del MAS en el Cabildo de este 17 de octubre. Evo Morales tuvo su oportunidad durante 14 años. Primera vez en la historia del país un indígena que ha asumido, nosotros hemos aplaudido en su momento, pero al mismo tiempo de esperanza ha pasado a la frustración porque engaño más engaño, mentira más mentira. Esta vez traicionó a las organizaciones sociales del país que son establecidas legalmente. El único ente matriz que reconoce es la central obrera boliviana. Por lo tanto, la CESUD-CB, los interculturales, la Federación o la Confederación Nacional de Mujeres, Bartolina Cisa y demás organizaciones son reconocidas por la central obrera boliviana. Él ha soslayado, ha desconocido, ha discriminado y ha excluido y ha hecho su capricho en la OCAEÑA. ¿Y dónde es la OCAEÑA? Es el Chapare, el centro de materia prima para el narcotráfico. Los bolivianos ya no podemos soportar esta canallada ya. Prácticamente un señor que se cree dueño del país, dueño de las personas, dueño de las organizaciones sociales. Esto es alta traición. Por lo tanto, por eso, convocamos, llamamos a todos. En mi condición, exdirigente de la CESUD-CB, convoca a nuestros hermanos cruceños. Dirigentes, no dirigentes, exdirigentes, profesionales, estudiantes, universitarios, a todos. Vuelvo volviendo a concentrarnos el 17 de octubre. Ahí vamos a hacer conocer nuestra posición en el tema social y en lo político. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la polémica compra. Ya no son 29, son 29 más 10 más 4. Estamos hablando de 42, 43 camionetas que compró el secretario de Finanzas del municipio de Santa Cruz, Don Mario Centellas, que no asistió a una entrevista que fue solicitada a la red de TV la noche de este pasado miércoles a través del programa Detrás de la Verdad. Hacemos una pausa y hablamos del tema. Mario Centellas no asistió a la entrevista para exponer y defender sus...